Bueno, la formación discursiva ha sido una constante para la humanidad. Bueno, se comunica y por consiguiente eso no ha faltado en la educación. Entonces, de ahí partimos en nuestra tradición también pues discursiva y de formación educativa, pues se conocía el arte de formar a alguien, se le conocía como la paideia, que era una instrucción tanto intelectual, sí, pero también era cultural y moral, porque se instruía en valores y en la identidad que tenían que tener como ciudadanos de estas ciudades-estado que tenía Grecia. Entonces, lo que querían aquí era potencializar, con la paideia lo que se buscaba era potencializar al ser humano porque asumían que ya tenía ciertas características o habilidades que solamente se tenían que desarrollar a través de la educación. Por consiguiente, la estética y en parte de la estética contaba mucho la expresión como un recurso. La retórica en esta formación estética que ellos tenían se veía en la poesía y en la declamación de poesía. Y la formación para ellos estética es muy importante, ¿no? Grecia y Roma es muy importante porque son culturas que rinden culto al cuerpo, al arte. Entonces, su pensamiento, su cosmovisión, su cosmogonía es la de ser muy sensibles y receptivos ante expresiones estéticas o artistas. Por eso la poesía como declamación, intercambio de ideas, procesos, como un proceso incluso discursivo, pues era muy importante para ellos y se entrenaba en esto o se formaba en esto a los ciudadanos. Los ciudadanos que tenían cierto poder económico, ¿no? Porque si era también lo que tiene Grecia y Roma es que son sociedades muy estratificadas, son muy clasistas y entonces solo algunos importan y los otros pues no tanto, ¿no? Incluso por eso se generaron, tenían la institución, Roma tenía la institución de la esclavitud, ¿no? Y también Grecia y lo tenían perfectamente legalizado y pues para ellos los esclavos no eran personas. Entonces también quien tenía acceso a esta educación, a esta paideia, pues eran personas con recursos económicos. Con lo que ellos decían, tiene axioma, es decir, viene de buena cuna, el axioma para ellos era la buena cuna. Tiene herencia que desciende de personas distinguidas y en ese sentido es que se distingue a las personas también educándolas, ¿no? Con dándoles la formación, una formación que también las permitiera. Entonces, pues para Grecia es muy importante la formación porque también da identidad dentro de la sociedad y la comunidad y ellos, pues esta pertenencia hacia la cultura era muy importante para Grecia y Roma porque los permitía distinguirse e identificarse de otras culturas. Entonces, lo que es, pues todo lo que es la paideia es una formación ideal de las personas y se hacía mucho a través del lenguaje, ¿no? Porque aparte ellos, ahorita tenemos muchos recursos para enseñar, pero en Grecia y Roma, ¿no? Lo que se tenía era el lenguaje y la buena expresión, entonces se cuidaba mucho cómo se expresaban hacia otras personas. Eso se cuidaba muchísimo. Por eso la tradición era retórica, ¿no? Y la retórica era vista como un arte, era parte de las disciplinas estéticas. Ahora se le ve un poco mal y luego cuando queremos ofender a alguien o el discurso de alguien no nos gusta, es que es muy retórico, ¿no? Pero en realidad es ese malentendido con la retórica y por qué se le despreció después tanto cuando en realidad era parte esencial de la formación curricular en la Grecia Antigua y en Roma. Fue por una discusión que tiene Platón con Isócrates. Isócrates era retor, era un gran retor. Y Platón tenía problemas porque a Platón no le gustaban los políticos. Platón se pelea con los políticos, a Platón no le gustan los políticos. Él incluso en la República sostiene que quienes deben demandar son los filósofos, los que deben de ser los reyes y deben de ser los filósofos. Entonces Platón desprecia mucho a los políticos e incluso dentro de su estratificación que propone la República no los toma muy en cuenta, que digamos. Así que viene una discusión en la que él dice, bueno, es que la retórica ha servido para tener un discurso frívolo y que en realidad no ayuda a los ciudadanos a ser críticos ni les está aportando nada. Y entonces él empieza una cruzada en contra de la retórica. Platón la desprecia, no le gusta, dice que tiene un carácter manipulador y persuasivo y por consiguiente esa moral. Y esto va a chocar muchísimo con el pensamiento de Platón, que incluso genera una teoría de la justicia y genera una filosofía de valores y una teoría de valores. Pues evidentemente este carácter que sí llega a tener la retórica de persuasivo y manipulador, pero no en todos los casos. Le resulta moral y entonces lo desprecia, no le gusta. Él dice, los sofistas y los oradores, que son los que manejaban la retórica, todos estos sofistas y oradores, en sus diálogos, dicen, no tienen, carecen de razón, no tienen la razón, simplemente manipulan y ellos no pueden comprender la verdadera problemática del Estado. Por eso desprecia a los políticos y a los rectores en tanto a intervenir en la cosa pública, en la república, en las cosas y las cuestiones de Estado. Eso es lo que él viene. Entonces va a reprocharle mucho a la retórica que solamente satisface intereses egoístas de quien lleva a cabo el discurso o el ejercicio retórico y por eso se pelea. Y de ahí viene esta pelea que a la fecha ha perdurado y que ganó un poco Platón, porque por eso te digo a la fecha, cuando queremos despreciar el discurso de alguien, lo primero que es, es que es muy retórico, o la retórica no sirve, y para qué la vemos, para qué la enseñamos. Viene de esta parte, ¿no? Incluso todavía en la Edad Media se enseñaba como cuadro básico de las materias, pero estos discursos empezaron a predominar mucho, sobre todo también con la tradición racionalista que nos viene, que es el molde de Estado que hemos seguido hasta la fecha, con sus variaciones. Y eso ha hecho que se desprecie mucho este arte de hablar en público, de expresarnos, y también de confeccionar un discurso en la vía escrita, porque también muchos piensan que la retórica es la expresión o la ejecución del discurso públicamente, pero no, la retórica engloba más, va desde la misma confección del discurso, ¿no? Cuando yo estoy escribiendo un discurso que voy a presentar, mi misma demanda es un discurso que estoy presentando, o una contestación de demanda es un discurso que yo estoy presentando en el que sostengo algo, y quiero que me crean, quiero ganar la convicción que la verdad es esta, o no es cierto, no fue así, fue de esta manera en mi contestación. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos respecto a por qué se ha desprezado tanto la retórica. Parte de la integración de un discurso y el derecho es todavía parte esencial, porque vamos a descubrir que tenemos mucho que ver con la retórica en el nuevo sistema de justicia oral, que es el que se ha venido implementando los últimos 10 o 15 años. Entonces, en esta discusión que Platón, en esta cruzada que encarna en contra de la, que emprende en contra de la retórica, pues viene ahí Sócrates, que él es heredero de la tradición sofista y retórica, y para él la filosofía en un sentido platónico, o sea, en el sentido que Platón le da, no tiene sentido, ¿no? Porque dice que la mejor forma de plasmar el contenido político y ético de las ideas de la época es a través de la retórica. Y él lo que dice es que la oratoria es una creación poética, volvemos a esos orígenes de la poética, él dice que es una creación poética que va a apropiar, porque permite al individuo hacer ejercicios creativos, eso es lo que está apuntando él. Y el valor que tiene la retórica para la educación, pues para él es esencial, ¿no? O sea, él no se pelea, al contrario, defiende, y por eso entabla esta discusión, por llamarla de una forma, con Platón para defender, pues a la retórica, ¿ok? Entonces, estas ideas las va a retomar él. Dice, nos ayuda porque es parte de nuestra cultura y es algo que deberíamos refrendar, porque nos ayuda a construir aprendizaje y conocimiento. Entonces, él logra, incluso dice, el mismo educador debe de ser un buen orador para transmitirle amor, para infundirle esa inquietud o pasión por el conocimiento a los alumnos. O sea, incluso él pugna porque el mismo profesor, quien forme, sea alguien con habilidades retóricas, que lo necesita, porque él lo que dice es, tenemos que tener la capacidad de formar individuos que puedan intervenir en su realidad activamente, y esto cómo lo hará en el pensamiento de él, dice, a través de la construcción de un discurso, ¿no? La declamación, aparte, muy importante, la argumentación, la forma, el estilo, la pronunciación, la cadencia. Esto va a ser muy importante como aptitudes que se le deben de inculcar a los alumnos para desarrollar su pensamiento. Entonces, la declamación para él es muy, muy importante porque es portadora de una ideología y también va a cuestionar los valores, ¿no? Valores impuestos como los de Platón, como es también muy, propone una sociedad muy estratificada, pues apunta ciertos valores nada más y deja de lado a otro. Entonces, y Sócrates decía, la forma de cuestionar eso, pues sería a través de discursos que pongan en tela de juiciosos valores. Entonces, él se vuelca en esta discusión y, bueno, realmente luego viene esta idea de que se empieza a desplazar a la retórica, ¿no? Esperemos que la retoma... Cicerón, ¿ok? Cicerón en Roma la va a retomar y toda la tradición que tenemos, incluso cómo se formulan los juicios en Estados Unidos, que es muy famoso y que los vemos aquí y allá. Bueno, esa tradición viene de los postulados de Cicerón de cómo se debe sustanciar un juicio, cómo se deben de presentar las pruebas. Esa tradición viene de Cicerón. Por eso es que es muy importante la tradición. Se ha olvidado y se le ha despreciado y por eso se ha querido borrar como este origen que tiene el sistema de justicia oral con la retórica. Al menos en nuestra tradición románico-canónica tiene ese ensamble, ¿no? Pero se ha querido disociar porque se le ha vilipendiado mucho a la retórica, ¿no? Y entonces, bueno, para Isócrates, resumiendo, el maestro tenía que enseñar con una elegancia discursiva y esto también implicaba que enseñara al maestro a reflexionar, no nada más a repetir. La espina dorsal para él de la retórica es enseñar a convencer. Esto es lo que tiene que enseñar a convencer. Y la elocuencia es algo que puede ser aprendido para él, este talento de ser elocuente, de formular, incluso improvisar un discurso. Eso, dice él, puede ser enseñado, no es un talento. Lo podemos incrementar a través, lo podemos mejorar a través de la enseñanza retórica. Y, bueno, a esto se va él. Y después viene esta parte que si nos toca ver, o sea, digo, esta defensa con Isócrates es muy importante porque esto va a permitir que se preserve el pensamiento de estima hacia la retórica. Esto nos lo va a permitir. Y, por otro lado, nos va a ayudar a establecer y asentar pues la tradición retórica para la formación de un discurso. Un discurso tiene partes y cómo lo vamos formando. Tiene su chiste, pues, cómo confeccionamos un discurso. No nada más es es lo que yo quiero decir y cómo va, ¿no? Lo cierto es que tiene una forma de plantearse el discurso y ahí podemos encontrar varias formas en las cuales podemos darle este sentido si queremos un discurso muy crítico o compasivo o queremos un discurso muy racional como es el que la ciencia maneja. Bueno, todo eso la retórica y cómo nos ayuda a la retórica con los conocimientos que tiene a confeccionar estos discursos. Entonces, vamos a ver algunas partes. Quería buscártelo para ver si lo puedes ver. Si no, bueno, vamos a ver si lo tengo aquí. Acá está. Sí. No se ve muy, bueno. Esto es de un artículo que escribí. Está publicado. Y es muy importante y eso después voy a insistir en esto porque son varios ejercicios los que tenemos que hacer que es la retórica va a incluir discursos por lo que usted decía ¿qué sentido usted tenga? ¿Quiere que sea muy emotivo? ¿Quiere que sea muy racional? Es un discurso duro que llame a la compasión. La retórica discurso vas a tener tres tipos de argumentos que son al etos, al patos y al logos. Estos son los tres tipos de argumentos que están acá. Etos es este. El etos se refiere y viene de lo que es la ética porque etos es la morada del ser. Es decir, el modo de ser o carácter que se da pero a través de los buenos hábitos y de la virtud. O sea, es mi carácter ya domesticado porque he sido instruido en lo virtuoso. A eso se refiere la ética el etos. Y entonces ¿a qué va esto en un discurso? Que un discurso siempre es muy importante que yo en el discurso atienda a la cultura y a las costumbres. Por eso es muy importante que si algún día tú vas a dar algún discurso, incluso una clase, tienes que preguntar qué auditorio es. Es una ¿qué edad tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Ok? Nada más quieren aprobar la materia. Ah, bueno. Sabré darle el tono. Sí les interesa mucho porque esto lo ven como formas de aprender habilidades para su trabajo. Entonces, les interesa mucho y quieren algo muy técnico. Bueno, tengo que ver el contexto y tengo que atender a la cultura y a las costumbres. Si voy a ir a una comunidad muy religiosa que maneja cierta escala de valores, yo tengo que cuidar mi discurso y atender a la cultura y a las costumbres de esa comunidad a la que voy a ir. ¿Sí? Porque si no, mi comunicación va a ser completamente desacertada. ¿Ok? Porque yo voy a estar en mi discurso, en lo mío, en mis valores y no voy a entender al otro qué valores tiene, qué costumbres tiene y por consecuencia cómo es mejor para él que yo le formule el discurso para que me entienda. Entonces, es muy, muy importante que aprendamos siempre a explorar y atender a la cultura y a las costumbres del auditorio al que yo voy a llamarle. ¿Sí? Un discurso escrito. ¿Ok? Entonces, aquí lo que queremos es actitud, lo que se quiere con los argumentos aletos es despertar o hablar sobre actitudes morales. ¿Y por qué? Porque quiero la confianza del auditorio, que el auditorio sienta que yo soy receptivo ante sus valores y ante las aspiraciones que ellos tienen. Entonces, estos, estos aletos siempre es algo que vamos a ver muy presente en los discursos, aunque no se vea de manera manifiesta, ¿no? Por ejemplo, vengo aquí a esta comunidad obrera a dar cierto discurso y, ¿qué digo? Ah, bueno, ustedes que tienen todo mi reconocimiento porque conocen el trabajo, porque sus manos están lastimadas con callos por el trabajo que han hecho en la tierra. yo a ustedes que comprenden del esfuerzo, del trabajo, que son cultura del esfuerzo, les vengo a hablar de, o sea, comprendo quién eres y valoro quién eres y sé tu contexto, incluso agradezco que hayas dejado tus herramientas y tu duro trabajo para venirme a escuchar. Esto hace que el público entre en frecuencia conmigo porque si yo llego todo prepotente y, a ver, pues yo les vengo a hablar de esto, ¿no? Pues obviamente ya les caí bien gordo y, ¿qué va a pasar? Que o me abuchean o me van a despreciar, se van a retirar a la mitad del discurso o voy a ya a pronunciar, si son muy educados, voy a pronunciar mi discurso pero no va a servir de nada porque me va a decir ah, me cayó gordo y yo esta persona ni me entiende ni sé a qué vino, entonces por eso el etos es algo que se tiene que cuidar mucho ante el auditorio y tenemos que reflejarlo, ¿ok? Con este tipo de actitudes no tenemos que hacer tampoco un vituperio de alabanza pero sí esta idea de sentir que le doy su lugar a la persona, ¿no? Y que para mí es importante y que conozco cuál es su contexto y que también alabo sus valores que tiene esa comunidad a lo mejor no los comparto no tengo la misma escala pero sí alabo los valores que esa comunidad tiene entonces para eso nos sirve en momentos aletos ¿ok? Estas frases que nos van a ayudar a conectar con el público desde lo moral desde lo ético para ganarnos su confianza y obtener la atención y adhesión del público ¿ok? Siempre dándole su lugar por ejemplo su señoría yo sé que usted conoce de este caso y que con abundancia usted resolverá como experto en derecho sin embargo quiero hacerle notar que esto ha escapado al conocimiento del tribunal y quiero ir resaltando le estoy dando su lugar señoría yo sé que usted sabe más de derecho y usted me va a resolver de acuerdo de acuerdo porque quien domina el derecho aquí es usted su señoría sin embargo permítame decirle que le doy este reconocimiento pero a la vez porque vea y hacerle énfasis en sí pero no está tomando en cuenta la prueba o no la está apreciando desde este punto de vista y por eso me la está desechando pero es que usted no ha visto esta parte a pesar de que usted es experto en derecho no lo ha visto se le ha escapado por determinadas situaciones siempre dándole su lugar al otro y comprendiendo cuál es el contexto del otro y por consiguiente cómo espera que le hable luego están los argumentos al patos esto es para mover si queremos mover a la comunidad a indignación hacia lo justo lo injusto si es culpable o inocente que esto lo ahorita se está viendo mucho en el juicio de Amber Heard y Johnny Depp se está viendo muchísimo bueno ahí parte de lo que están haciendo los abogados de cada una de estas partes es vender la inocencia o culpabilidad no solamente ante el jurado y el juez sino ante la comunidad porque es un juicio muy mediático donde yo asumo una posición aquí sí asumo directamente una posición y le imprimo la emoción pertinente o que quiero darle con esa esa emoción ok esto también se puede dar mucho con un lenguaje verbal o no verbal a través de silencios no voy aquí a destacar o no voy aquí a reproducir la actividad perniciosa que ha desarrollado esta persona en contra de mi cliente ya con eso voy a guardar silencio ya con eso estoy diciendo es muy despreciable lo que hizo tan despreciable que no lo voy a reproducir aquí porque ustedes hasta se ofenderían si yo vuelvo a reproducir lo que ha hecho le doy este efecto para que la ciudad diga no pues si es grave es una es una afrenta es grave lo que hizo entonces por eso puede ser con un lenguaje verbal y no verbal el patos el mover a las emociones en la retórica jurisdiccional que ahorita veremos algunos en las sentencias las sentencias también tienen una estructura y el juez también me da un discurso a su vez y él está confeccionando una retórica jurisdiccional muchas veces lo que oímos es este tribunal considera que la paternidad no es solo un vínculo jurídico del libar o de la filación en donde el padre ministra ni mel sino que encarna la responsabilidad de formar un ser humano pleno ahí estoy haciendo un posicionamiento de los valores que yo entiendo que tiene la paternidad y me voy más al vínculo de la violación y de los alimentos me voy más allá y asumo una posición y esto conlleva educar con amor procurando al otro no solamente en lo económico sino en lo emocional por consiguiente es menester destacar que sus actitudes se desprende que ha descuidado lo valioso y el celo que debe procurar a otro ser humano con la violencia que ha ejercido en contra del menor o con el descuido reiterado en sus obligaciones alimenticias y ahí el tribunal aparte que está condenando está haciendo un ensalzamiento de sabes que lo condeno porque está jurídicamente mal tu incumplimiento y lo y se logró comprobar aparte de eso va en contra de los valores que la misma ley o el legislador promueve cuando confeccionó una ley ok y lo agotar a través de este tipo de ensayos para eso para eso sirven ¿sale? en cuanto a argumentos a logos y en todo discurso los vas a encontrar siempre puede ser que unos predominen más que otros pero siempre están presentes cada uno de estos tres y los últimos argumentos son a logos que son los argumentos lógico jurídicos estos argumentos si vienen de la lógica y nos permiten demostrar la validez de un discurso en cuanto a la racional es a través de argumentos a la autoridad argumentos que van del conocimiento científico o de la lógica o que ha establecido la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en esta parte estamos hablando de argumentos lógico jurídicos y hay muchos tipos de argumentos lógico jurídicos que aquí analizaremos en una en la siguiente presentación eso sí los vamos a analizar porque hay hay muchos tipos y tanto en las sentencias en las jurisprudencias o lo que se llaman precedentes están presentes en las mismas demandas están presentes los argumentos lógico jurídicos ¿ok? entonces la retórica va a tener como cometido para nosotros los abogados el formular un discurso jurídico eficaz es decir que cumpla su efecto su objetivo de cumplimiento o que se evidencie que ha mentido la contraparte la parte actora y que en realidad el demandado ha pagado ha cumplido cabalmente con sus obligaciones ¿ok? eso es lo que quiero con un discurso eso es lo que quiero cuando estoy entablando una demanda pues que me den la razón al final del día lo que quiero es que a mí me den la razón y a mi cliente le den la razón ¿ok? y para eso sirve la la retórica no para chantajear no para manipular sino para ordenar debidamente mis ideas y que el otro me entienda y ser receptivo ante mis ideas ¿ok? esto parte del ductus toda y esto lo veremos con mayor precisión también en otras clases voy a resolver tiene una teoría del caso incluso no nada más al litigante le toca ver la teoría del caso al juez porque al juez incluso le van a dar dos teorías del caso al secretario de acuerdo les van a dar dos teorías del caso y tienen que evaluar cada una o pesarlas y decir esta es la más viable es la más factible esta es la más correcta ¿ok? esto es lo que explica lo que pasó y esa teoría del caso que hoy conocemos así modernamente y que el código nacional de procedimientos penales la señala que se debe presentar y desmenuzar la teoría del caso y la substanciación del juicio bueno eso los antiguos romanos le conocían como el ductus o sea el plan a seguir ¿de qué forma voy a presentar el texto y el contexto la ¿cómo voy a probar que efectivamente me hicieron pagos parciales pero que estos no fueron a capital sino a intereses y que en realidad por eso subsiste la deuda porque no me cubrió el capital sino los intereses ¿cómo lo voy a demostrar? esa es mi vía ese es mi plan mi plan es si hay una deuda porque los abonos no se hicieron a capital sino que se hicieron a intereses y el capital no ha sido cubierto ese es mi plan ese es mi ductus para explicar por qué a mi cliente se le debe ahora ¿cómo lo voy a explicar? ahí viene ahí viene la parte difícil ¿cómo voy a plasmar eso en una en una demanda con un lenguaje especializado? pues de eso va el ductus de eso va mi teoría del caso ¿lo voy a poder probar? tengo con que probarlo porque no nada más se ve es que tenga el caudal probatorio para y para darme a entender al juez ¿por qué mi prueba es pertinente? es idónea ¿ok? entonces todo eso se ve en el ductus que es el plan es la teoría del caso y sirve para verificar los hechos tanto delictosos como ¿ok? o que se debe de aplicar otro derecho y no el que está sosteniendo la contraparte eso no sirve el ductus o el plan es la teoría del caso ¿ok? esa la veremos yo la veremos con más calma ¿sí? pero de aquí bueno vamos con esta parte lo que es la formulación y ejecución del discurso en la retórica se conforma de las siguientes fases o estadios la invención señala Cicerón que es la disposición verosímil del discurso es decir la acción de pensar cosas verdaderas aquí viene la teoría del caso desde la invención ya es esto mi pensamiento es que me voy a ir por esta vía es una responsabilidad civil porque cuadra y se encuentran tales tales elementos este es mi plan ahora ¿cómo lo voy a estructurar? voy a partir de que es una responsabilidad civil por eso nos dicen es una y la litis es cerrada no puedo estar agregando cosas a la litis entonces o me voy a una responsabilidad civil o me voy a una nulidad absoluta o me voy a ir a una nulidad relativa tengo que elegir cuál es la más pertinente y la que mejor puedo probar porque a veces en un caso tengo varias acciones tengo que elegir la más pertinente la más juiciosa y de ahí empiezo a escupir todo el discurso y toda la defensa ¿ok? la segunda parte es la dispositio ¿cómo voy a distribuir mi discurso? ¿qué orden va a tener? ¿cómo voy a comenzar a contar mi historia? ¿qué congruencia debe tener? ¿qué palabras voy a elegir? ¿cómo se lo voy a exponer? ¿qué manera? a lo mejor hay jurisprudencias que me ayudan ¿cómo se las voy a presentar? ¿cómo le voy a resaltar lo que me interesa que vea el juez? la retórica desarrolla una teoría aquí que permite integrar un discurso ordenado y vamos a tener cuatro partes en un discurso por eso en la dispositio a su vez se subdivide en el exordio la narratio los hechos la división la argumentación o demostración la refutación o peroración y estas mismas fases veremos cómo se reproducen en la audiencia de juicio oral penal más adelante aquí bueno de una vez en la lo que es la dispositio y estas partes que deseamos el exordio de una vez vamos a ver y esto se da en los alegatos tanto de apertura como de clausura de cualquier juicio se da hasta la estructura ¿sí? exordium quiero mover y captar la atención con un abuso infantil perpetuado a través del tiempo por la indiferencia de un padre entonces empieza muy fuerte de una vez te aviento de qué va esto siempre entonces el exordium siempre es una frase que prepara idóneamente el ánimo del público ¿qué ánimo quiero que tenga el público respecto a esto que le voy a expulsar de amor? esta es una historia de un sacrificio amoroso que hizo una madre por etcéne qué emoción quiero que tenga mi público al recibirme con lo que les voy a decir a continuación esta parte del exordium siempre va a estar plagada de argumentos aletos y alpatos por eso vimos los argumentos esa parte siempre va a venir cargada existirán dos géneros dependiendo si la causa es fácil decía Cicerón se le va a llamar proemio y si no es fácil se le llama insinuación esto es con los alegatos de apertura un alegato de apertura incluso cuando nos enseñan a diseñarlos ponle un título fuerte llamativo llama la atención de lo que vas a decir es un resumen lúdico y sintetizado de la causa qué pasó cuáles son en un primer momento era una relación contractual que marchaba bien sin embargo luego hubo un incumplimiento que devino en la quiebra de de este de mi hoy defendido lo que sea que estoy diciendo pero tengo que narrar los hechos y de manera muy sintetizada no me voy a poner de ay pues siéntate y escúchame mira empecemos no tengo que ser muy sintético así muy rápido voy a sintetizar la causa qué pasó cómo pasó dónde cuándo cómo ok esto también lo hago en los alegatos de apertura tanto en la teoría del caso como en el alegato de apertura doy el derecho los hechos y la conclusión entonces voy a a narrar rápidamente qué fue lo que sucedió de manera muy sintetizada y que sin que se me escapen los detalles importantes de mi narración de mis hechos ok la división o partición siempre es bueno que yo en discurso vea los pros y los contras de mi causa que a lo mejor no los voy a evidenciar que no tengo a favor en mi causa pero yo sí lo sé y es bueno porque sé cómo me puede pegar el otro y qué le puedo contestar o cómo le puedo rebatir ok entonces siempre los pros y los contras de mi causa es bueno que lo sepa y para eso sirve que yo trace esta división o partición cuando esté haciendo mi confeccionando mi discurso aquí aquí el juez va a escuchar de la forma de vida por ejemplo del cliente si no es la más honrosa puedo destacar eso de una vez hay abogados que destacan eso si bien el culpable ha ejercido la prostitución yo les pido que vean que es un ser humano y que ha sufrido una gran afrenta y que no lo debemos de juzgar por lo que ha hecho ya de una vez estoy diciendo también lo puedo hacer así de una vez estoy diciendo sea que trae este problema pero eso no impide que se hable de justicia para esta persona ok de una vez solvento lo que lo que está lo que puede ser utilizado en contra también de una vez lo puedo sacar es decir estoy consciente pero de eso no se trata se trata de lo otro y quiero que pongas atención en lo otro ok eso también puede venir en los alegatos de apertura aquí van a escuchar la forma de vida de mi defendido y si bien puede ser cuestionada en el ámbito moral y ético yo les pido que se fijen en la injusticia que ha sufrido y no en su forma de vida que puede ser cuestionable por ejemplo ya de una vez para eso me sirve la división y la partición ok y esto va de acuerdo con el cónigo nacional de procedimientos penales que dice que los alegatos de apertura una vez abierto el debate el juzgador que preside la audiencia de juicio concederá la palabra al ministerio público para que exponga de manera concreta y oral la acusación de que se le acusa y describa de manera sumaria las pruebas que utilizará para demostrarla ok acto seguido se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima ofendido si lo hubiere para los efectos mismos posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor quien podrá expresarlo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral el mismo si bien la redacción no nos dice oye estoy utilizando retórica pero por eso está escrito así y tiene este sentido este artículo 394 del código nacional de procedimientos penales y veremos como en materia familiar y civil hay disposiciones que también apuntan a ese rumbo de tomar en cuenta la retórica ok otra parte de 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 la disposición que va a ser la argumentación o demostración es muy importante ya firme pero ahora tengo que hacer válida mi afirmación tengo que demostrarla aquí es donde sí tengo que hacer efectiva mi teoría del caso efectivamente pasó así como te digo ok porque te demuestro el incumplimiento en el que se ha visto esta persona que no ha dado pensión alimenticia ok entonces se va a verificar el desahogo de pruebas sobre todo también el interrogatorio y contra interrogatorio que va a servir mucho para demostrar si hay falsedad o no que es lo que también últimamente se ha visto mucho con el caso de Amberhead se le ha cuestionado mucho por parte de la abogada de Johnny Deeb pues no ella está en esta parte en demostración o argumentación ok y esto de acuerdo al artículo 372 del código nacional de procedimientos civiles nos dice desarrollo del interrogatorio otorga la potestad y realizada su identificación el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que interrogan la parte que podría proceder inmediatamente después a contra el interroga o al acusado porque es puedo cuestionar y evidenciar que caes en contradicciones por ejemplo y bueno sin perjuicio de lo anterior el órgano jurisdiccional puede formular las preguntas para aclararlo manifestado por quien deponga en los términos previstos en este código siempre se puede contrainterrogar refutación es la forma por la cual lo argumentado lo probado se pone en tela de juicio y esto normalmente también se da con los alegatos de clausura en los que dicen y no pudo cumplir con su promesa probatoria porque no quedó demostrado completamente el incumplimiento por parte de mi defendido o de mi cliente entonces la refutación es para poner en tela de juicio lo argumentado queremos por la refutación queremos demostrar la debilidad que tiene el caso la debilidad de los argumentos estamos mucho en el contrainterrogatorio pero también en los alegatos de clausura el contrainterrogatorio sobre todo sirve para el objetivo es evidenciar contradicciones y es el mismo principio de contradicción que opera en el sistema penal acusatorio y artículo aquí de la mano con el 373 del código nacional de procedimientos civiles toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras conclusivas impertinentes o relevantes argumentativas que tiendan a ofender al testigo peritos o que pretendan coaccionarlos las preguntas sugestivas esto es muy importante solo se permiten a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio o sea en el contrainterrogatorio si se pueden hacer preguntas sugestivas y en el caso de cuando tenemos un testigo hostil que sabemos que no nos quiere hablar con la verdad sabemos el interés que tiene respecto al juicio ese es un testigo hostil ahí puedo hacer preguntas sugestivas sí ok y última parte bueno es la conclusión peroración o epílogo y consta de tres partes la recapitulación de lo sucedido que eso vamos a ver juicios y lo lo apreciarás porque si se aprecia muy bien en los alegatos de clausura recapitulación todo lo sucedido qué es lo que ha pasado de manera muy sintetizada recuerdo las promesas de prueba y si se cumplieron o no tanto de mi parte como de la parte contraria nosotros logramos probar que efectivamente los abonos habían sido a la cuenta bancaria pero que no se manifestó que eran a capital como lo señala el comercio ok por su parte la contraparte no logró probar nunca que esos abonos manifiestamente los había hecho a capital recuerdo las promesas probatorias que cumplieron o no ok aquí puedo meter argumentos lógicos jurídicos a mayoría de razón o por contra o ya metí un argumento de autoridad estoy diciendo y es que el 364 del código de comercio señala lo siguiente yo se lo demostré tal y como lo en la conclusión lo que es argumentos lógicos jurídicos van a estar incluidos porque lo que quiero es demostrar que si se logró y que no se logró ok por parte de la contraparte sí dos indignación puedo hacer esta parte aparte de la recapitulación sí y la indignación que va a evidenciar que la contraparte no logró probar sus promesas probatorias y que tampoco acreditó su dicho por consiguiente se rechaza su teoría del caso ok porque no es moral porque no es ética aquí puedo incluso alegar o incluir alegatos al etos ok y por último puedo hacer la lamentación la queja o conmiseración es el momento psicológico donde apelamos a los sentimientos en sus manos está la libertad del patrimonio de esta persona que es inocente ahí voy con mi argumento al etos al patos llamamos conmiseración a la queja ante actos que para que se haga algo o se solicite que se haga una determinada disposición jurídica porque se ha logrado demostrar lo aseverado esto de acuerdo al artículo 399 que señala del código nacional en procedimientos penales alegatos de clausura y cierre del debate concluido el desahogo de las pruebas el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al ministerio público al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al defensor para que exponga sus alegatos de clausura acto seguido se otorgará al ministerio público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar la réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la y la dúplica a lo expresado por el ministerio público a la víctima u ofendido del delito en la réplica se otorgará palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate entonces como vemos sobre todo con los alegatos de apertura y de clausura vemos esta parte de la dispositio en el 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 este en el discurso ¿sí? en la confección del discurso jurídico ¿no? entonces vamos acá ya vimos invención dispositio cómo se compone la dispositio y otra parte es cómo lo ejecuto y lo llevo a cabo por eso la retórica no es nada más cómo me presento ante un público ya vimos todo el trabajo que viene detrás yo no puedo llegar a improvisar tengo que estudiar muy bien mi caso para pararme con toda la seguridad frente al público y decir entonces viene la elocutio ¿ok? ya ya lo confeccioné ya sé qué voy a decir pues ¿sí? ya sé qué voy a decir ya lo tengo aquí en mente ya lo estudié ya lo estructuré sé en qué orden lo voy a decir ahora me toca el elocutio es decir la articulación lingüística del discurso las frases qué tipo de lenguaje voy a utilizar qué qué ademanes voy a hacer cómo lo voy a presentar sentado de pie de qué en qué tono lo voy a hacer efusivo con aplomo triste qué tono le voy a dar el léxico la ortografía la redacción la gramática aquí viene en la elocutio la otra que nos dice la es la memoria es parte esencial para preparar no vas a llegar y estar leyendo permita como le decía déjenme localizo no voy a estar haciendo eso de memoria lo más que yo pueda si puedo recurrir a algún texto para apoyarme pero de preferencia todo al 90% es de memoria de memoria de memoria de memoria de memoria tengo que aprenderme mi discurso por eso también una parte de la retórica se ocupaba de las memotécnicas para que aprenda a memorizar de manera fluida y pueda yo dar mi discurso rápido y concreto y la ejecutio que es por fin la presentación del discurso en público los ademanes la cadencia la empatía la fluidez en el discurso las pausas que hago el lenguaje oral incluso cómo voy a ir vestido todo eso va a acompañar a la ejecución del discurso entonces estas son las partes de cómo se formula y se ejecuta un discurso es como ves es toda una técnica es todo un conocimiento que está ahí presente porque cuando estamos confeccionando una sentencia cuando estamos confeccionando un alegato de apertura de clausura una estrategia de litigio bueno cuando estamos haciendo eso estamos ejecutando conocimiento de la retórica lo que pasa es que muchas veces lo hacemos pues sin conocimiento de causa y no sabemos todo lo que hay atrás de lo que estoy haciendo o diciendo ok entonces dudas hasta aquí Silvia Silvia ¿tienes dudas? no ok bien entonces ya para ir cerrando porque sé que está medio para cerrar bueno vamos a ver unos videos muy pequeñitos sobre esto gracias 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 Gracias. Gracias. La retórica es la disciplina que nos enseña a hablar con claridad. Por eso el derecho necesita de la retórica. Un abogado que no es claro en el planteamiento de su demanda o en la contestación de su demanda, o un juez que no es claro en la elaboración de una sentencia, no cumple el postulado del derecho que es realizar justicia. Por eso entre retórica y derecho existe un eslabón indestructible y por eso necesitamos estudiar la retórica. En los nuevos juicios orales la retórica es la herramienta indispensable, tanto para abogados como para jueces y para los justiciables, para que se resuelva el conflicto. Y resolviéndose el conflicto se llegue a la verdad, a apaciguar los ánimos, a que aquellos que estaban en pleito salgan del tribunal tranquilos. Por eso la retórica utiliza técnicas. La retórica no es lógica. La retórica utiliza el ejemplo, la comparación, el tópico. Por eso es importante la retórica. Y la retórica también es frescura, libertad en el hablar. Pero para hacerlo bien necesitamos... ...que son las falacias. Es decir, aparentemente un argumento bien construido, desde el punto de vista lógico, pero que tiene en sí mismo falsedad. ¿Cómo encontrar esos argumentos si no conocemos retórica? Por eso es importante esto para los juicios orales. Sobre todo porque hay parte de la retórica, Cicerón le llamaba la acción retórica, la actio-retórica, que es la oratoria. Así es que todo esto que estudiamos, lo manejamos en el cauce de la palabra hablada. ¿Cuántas veces en una audiencia escuchamos repetición tras repetición, tras repetición, tras repetición? Y después de eso no se dijo nada. Por eso hay que impactar los programas de formación desde la primaria, maestra. Enseñemos a nuestros niños a resolver sus problemas con el uso de la palabra y de la inteligencia, y no con las manos y la obra. Por eso es importante la respuesta. Los tres pilares de la retórica son el etos, el lobos y el patos. El etos se refiere al orador, al porte del orador. Fíjese, ya no utilizamos esa expresión. Ya nadie habla del porte. ¿Y qué es el porte? Es el reflejo de la personalidad de cada uno de los seres humanos. ¿Cómo nos comportamos? Porque también nuestra vestimenta, nuestro lenguaje quinésico, tiene que ver con lo que somos. Ese es el etos. Pero también es el etos del auditorio. Saber cómo llegar al auditorio. Y con el debido respeto, me permite ser un ejemplo. Si estoy con un grupo de amigos míos, que son locatarios de un mercado, pues no les voy a hablar de G. Les puedo decir lo mismo, maestro. Les puedo decir lo mismo. Con otras palabras. Ese es el etos del auditorio, al cual el rector, el orador, también el auditorio, le exige al rector esta situación. Ese es el etos. Así es que hay cosas muy prácticas, las que nos enseñan los filósofos antiguos sobre esta situación. ¿A quién le creemos más? ¿A una persona honrada o a una deshonrada? Pues a una persona honrada. ¿A quién le creemos más? ¿A un estudioso o a alguien que no estudie? Pues al primero. ¿Cómo nos damos a entender bajo esas situaciones? Esas son las técnicas que debemos de empezar a estudiar. Ese es el etos. Pero también hay que decir las cosas con pasión. El reto no es un actor. Pero también debe de saber decir las cosas con pasión. Si no las decimos con pasión, no llegamos al corazón de nuestro arco. Artur Schopenhauer, que es una pasión controlada, la pasión del reto. No es la pasión desbordada del poeta o del actor. Es una pasión controlada. No es la pasión controlada. ¿Cómo dirimir un asunto de guardia y custodia si no se hace con la zona? Y finalmente, lo duro de los argumentos robos, cómo entretejer todas estas cosas. Así es que el acto retórico está caracterizado por estas tres pilares. Si alguno falla, no hacemos el acto retórico, hacemos otra cosa, pero no el acto retórico. Por eso es importante realizar esta situación, para que nuestros rizorales, que estoy convencido de que es el futuro de la impartición de justicia, alcancen sus objetivos. Hola, soy su servidor, el maestro Luis Armando Llúdico. Trabajo en el Instituto de Estudios Judiciales. El día de hoy vamos a hablar sobre las partes de la retórica. Cuán importante conocer estas partes de la retórica, porque nos van a ayudar a formar nuestro discurso. Pero, ¿cuáles son estas partes? Estamos hablando de la invención, de la disposición, del elocutio, de la memoria y del actio. Hablábamos anteriormente, en otra cápsula, de lo que era el etos, la postura del orador, la presencia, su mirada, su ademán, todo aquello que lo envuelve en una figura que debe de resplandecer ante su auditorio. Así que, la invención, en el discurso, el curso es la parte, ¿qué es lo que vamos a decir en esa parte introductoria, con respecto al resto del tema? Pues tenemos que, ¿cuál es la forma en que voy a entrar? Pero antes todavía, una cascada de ideas, una lluvia de ideas que me permitan pensar en cómo voy a estructurar mi discurso. Cuando hablamos del discurso improvisado, pudiéramos decir que lo podemos trabajar en pasado, presente y futuro. Pero, en la invención debe ser más aterrizado, y nuestro discurso entonces tiene que ser en introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Decíamos, la invención, la invención, es el principio. Una frase puede empezar con una frase, con una anécdota, con un comentario, con un chiste de buen gusto. Y luego, debo detener mi primera frase, también del tema. Por ejemplo, la libertad es hoy una necesidad de todos los hombres. Luchamos por ella día con día. Esta parte la voy a mantener siempre presente, pero me la voy a saber de memoria. No voy a improvisar, no voy a leer, me la debo de saber de memoria. Me voy hasta abajo en la parte de la conclusión. Y los últimos renglones también deben, debo de tenerlos muy presentes, saberlos, manejarlos muy bien. Porque la última parte es, en el discurso, algo que va a quedar muy claro en la presencia y en el entendimiento del auditorio. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Ya vimos que la parte introductoria es muy importante. Es el inicio. Es la fuerza que nos da para empezar el discurso. ¿Y por qué esta parte de la memoria que nosotros tenemos que tener presente en el discurso al principio? Ah, porque nos da seguridad. Frente al público, a todos nos da nervios. Sentimos un nerviosismo muy especial. Pero en la medida que vamos hablando, vamos logrando una tranquilidad. Llegamos como técnica, y aquí viene la técnica, varios aspectos. Uno. Dos. Nuestra postura. El parado, nuestro parado, va a ser muy, muy importante. Si nosotros no sabemos pararnos, vamos a estar con la sensación de que no estamos bien. Trabajar en este aspecto siempre es importante. La parte de en medio es nuestra argumentación. Y la argumentación debe ser una argumentación corta. Ideas que queden en el auditorio. Ideas que refuercen lo que yo quiero decirles. ¿Cuál es mi día principal? ¿Cuál es mi mensaje principal? Que ustedes aprendan oratoria. Que ustedes logren no tener tanto nerviosismo cuando están hablando. O cuando empiezan a hablar. Muchas veces nos quedamos sentados porque nos da... Terror de pasar algo. Esto es el encerno. ¿Cómo? A través de la práctica. De estos ejercicios. Pero si yo no intento tan siquiera. Si yo pienso que nunca voy a hablar en público. A lo mejor está bien. Pero no es el camino. No es el camino para un abogado. El abogado es... La sociedad espera que el abogado hable. Que diga sus emociones. Sus pensamientos. Sus argumentos. Que se expresen con la autenticidad. Todos estos elementos hacen a un gran orador. Entonces nos damos cuenta de que todos tenemos de alguna forma de estar trabajando la entrada y la salida del discurso. Inicio y la parte de la conclusión. Inicio o exhortación. Puedo salir también con la misma frase que inicié. Y en este inicio suena luego muy elegante. Cuando hablamos de la dispositio estábamos diciendo que es la parte argumentativa. Es la parte central del orador. Del discurso del orador. En este... Cuando escribimos el discurso. La elocutio nos va a ayudar mucho para embellecer este discurso. Vayamos pues al ejercicio. Y hagamos de nuestro discurso el mejor de los discursos. Muchas gracias. Últimamente y sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha promovido mucho la rectórica jurisdiccional en los últimos cuatro o cinco años. Por eso deben de estas cápsulas. Porque sobre todo el primer magistrado que viste fue de los discursos en la materia de juicios orales familiares. Y él pues mucho tiempo estuvo tomando cursos en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Pues para comprender la retórica al alcance y cómo ésta podía retomarse en el juicio oral familiar. Por eso la tradición. Silvia, ¿hasta ahorita tienes alguna duda o comentario? Pues no, mi hijo. Ok. Hasta acá. Te encargo mucho tu actividad, por favor, que es para hoy. Y ya el martes comenzamos ahora sí con argumentos lógico-jurídicos. Y espero que alcancemos a ver este... teoría del caso. También con una... Esa la vamos a hacer con una película que está muy buena para que tú aprendas a identificar la teoría del caso. Ok. Entonces, si ya no tienes dudas, pues lo dejo hasta aquí. Y nos vemos el martes y te deseo bonito fin de semana. Ok, mis gracias. Igual. A ti. Cuídate. Bye. 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 Bye.